460 y 2. Diputaciones 240-465-0465-90-369-53-248-12-200-015-465. Alcaldía 240-469-0469-9123-629-294-10-4200-10-469. Dos en minutos. Sección 3925 contigo a 1. Sección 3925 contigo a 1. Patrón de gobierno 248-353-0353-61-10-13-8-11-20-157-6-0-0-0-22-0-4-4-0-11-327. Diputaciones 246-353-0353-47-12-12-42-201-6-0-0-0-0-0-14-330-4. Alcaldía 246-353-0-353-51-10-9-26-214-8-0-0-0-0-0-12-300-3. 3925 básica. Sobrantes 232-369-0-369-52-16-8-13-12-23-203-1-200-3. Paso. 3-1-0-0-13-0-5-2-1-66. Diputaciones 232-369-0-369-39-18-15-38-235-0-1-1-0-1-11-359. Gracias. Alcaldía 232-369-0-369-34-14-8-17-228-1-1-0-1-11-316. Tres y nueve y cinco contigo a dos. Departamento del gobierno 251-349-1-350-46-12-9-23-13-15-204-1-0-0-0-0-18-0-4-4-0-5-350-4. Diputaciones 251-349-0349-3512-16-34-248-1100-112-360 Alcaldía 251-349-0349-40-11-14-18-262-300-00-10-358-3925-3- Sobrante 239, lista nominal 361-0-361-53-19-10-15-18-26-217-9-0-0-0-11-2-5-0-1-11-378- Repetimos 53, 19, 10, 15, 18, 26, 217-9-0-0-0-11-2-5-0-1-11-2-5-0-1-11-2-5-0-1-2-5-0-1-1-11-4-5-2-5-6-0-1-2-5-6-2-5-5-9-0-1-1-2-5-6-5-7-5-6-5-5-7-8-5-6-7-2-5-8-7-5-7-5-8-5-1-5-7-7-6-8-5-8-6-5-7-2-4-5-8-7-5-7-6-7-7-5 treinta y nueve, cinco contiguas, tres diputaciones, doscientos treinta y nueve, trescientos setenta y uno, cero, trescientos sesenta y uno, cincuenta y cinco, diecisiete, once, treinta y uno, doscientos cuarenta y dos, cinco, cero, 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 uno, diecisiete, trescientos sesenta y siete. Otra vez, cincuenta y cinco, diecisiete, once, treinta y uno, doscientos cuarenta y dos, cinco, cero, 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 uno, diecisiete, diez, trescientos sesenta y uno, cincuenta y seis, quince, nueve, veintitrés, doscientos cincuenta y siete, siete, cero, 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 dos, dieciséis, total, trescientos ochenta y seis. Treinta y nueve, veintisiete, básica. Sobrantes, doscientos nueve, lista nominal, trescientos ochenta y tres, trescientos ochenta y seis. Cuarenta y nueve, catorce, once, veintiséis, doce, veinticuatro, ciento noventa y cuatro, cuatro, dos, uno, cero, diecisiete, cero, tres, cinco, uno, diecisiete, trescientos ochenta. Diputaciones, doscientos nueve, trescientos ochenta y tres, trescientos ochenta y seis, cuarenta y tres, doce, ocho, treinta, doscientos sesenta y cinco, cinco, uno, cero, cero, dos, doce, trescientos setenta y ocho. Doscientos nueve, trescientos ochenta y tres, trescientos ochenta y seis, cuarenta y tres, nueve, diez, veintinueve, doscientos sesenta y nueve, cuatro, uno, uno, cero, uno, once, trescientos setenta y ocho. Treinta y nueve, veintisiete, contiguo a dos. Doscientos treinta, trescientos cincuenta y nueve, tres, trescientos sesenta y dos, sesenta y uno, dieciséis, cuatro, veintiocho, nueve, veintiséis, ciento setenta y seis, nueve, uno, cero, cero, quince, uno, cinco, cuatro, cero, siete, trescientos sesenta y dos. Diputaciones doscientos treinta, trescientos cincuenta y nueve, tres, trescientos sesenta y dos, cuarenta y dos, veintiuno, cinco, cincuenta, doscientos veinticuatro, siete, cero, 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 trece, trescientos sesenta y dos. Alcaldía doscientos treinta, trescientos cincuenta y nueve, tres, trescientos sesenta y dos, cuarenta y tres, diecinueve, ocho, treinta y seis, treinta y tres, cero, 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 trece, trescientos sesenta y dos. Cuarenta y nueve, cuarenta y tres, cero, 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 trece, trescientos sesenta y dos. Treinta y nueve, veintisiete, contigua uno. Doscientos once, doscientos ochenta y tres, uno, doscientos ochenta y cuatro, cincuenta y siete, ocho, seis, veintiuno, dieciséis, veinticuatro, doscientos cinco, seis, cuatro, cero, 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 veintidós, cero, dos, cuatro, uno, catorce, trescientos noventa. Trecientos veintisiete, contigua uno, doscientos trece, en diputaciones, eh, lista nominal cuatrocientos ochenta y tres, uno, trescientos ochenta y cuatro, cuarenta y cuatro, once, nueve, treinta y dos, doscientos sesenta y seis, seis, dos, cero, cero, uno, dieciocho, trescientos ochenta y nueve. Doscientos ochenta y tres, uno, trescientos ochenta y cuatro, cincuenta y dos, doce, siete, veintidós, doscientos sesenta y nueve, ocho, dos, cero, cero, uno, dieciocho, trescientos noventa y uno. Treinta y nueve, veintinueve, contigua cuatro. Doscientos noventa y cinco, cuatrocientos setenta y siete, tres, cuatrocientos ochenta. Sesenta y dos, veintisiete, nueve, dieciocho, trece, treinta y ocho, doscientos cincuenta y cinco, diez, cero, uno, dos, quince, tres, siete, cinco, cero, catorce, cuatrocientos setenta y nueve. Diputaciones doscientos noventa y tres, cuatrocientos setenta y siete, tres, cuatrocientos ochenta, cuarenta y ocho, treinta y dos, diez, cuarenta y cinco, trescientos dieciocho, siete, cero, uno, uno, cero, dieciocho, cuatrocientos ochenta. Gracias. Alcaldía doscientos noventa y tres, cuatrocientos setenta y siete, tres, cuatrocientos ochenta, cuarenta y ocho, veintiocho, cinco, veintiocho, trescientos cuarenta y nueve, seis, cero, cero, uno, cero, quince, cuatrocientos ochenta. Treinta y nueve, veintisiete, contigo a tres, ciento noventa y tres, cuatrocientos uno, dos, cuatrocientos tres, sesenta y seis, doce, cinco, dieciocho, veintidós, treinta y cinco, doscientos siete, uno, dos, uno, cero, dieciocho, dos, tres, dos, cero, nueve, cuatrocientos tres. Diputaciones ciento noventa y tres, trescientos noventa y nueve, dos, cuatrocientos uno, cuarenta y cinco, veinte, trece, treinta y seis, doscientos setenta, tres, uno, uno, cero, cero, catorce, cuatrocientos tres. Alcaldía ciento noventa y tres, trescientos noventa y nueve, dos, cuatrocientos uno, cincuenta y uno, quince, catorce, veinte, doscientos ochenta y siete, cuatro, uno, tres, cero, cero, nueve, cuatrocientos cuatro. Treinta y nueve, veintinueve, contigua, seis. Trecientos catorce, cuatrocientos cincuenta y tres, dos, cuatrocientos cincuenta y cinco, setenta y uno, dieciséis, ocho, veintisiete, dieciséis, treinta y siete, doscientos dieciséis, diez, dos, cero, cero, veinticinco, cero, ocho, uno, cero, dieciocho, cuatrocientos cincuenta y cinco. Diputaciones trescientos diecinueve, cuatrocientos cincuenta y tres, dos, cuatrocientos cincuenta y cinco, cincuenta y siete, veintitrés, ocho, cuarenta y tres, doscientos noventa y seis, ocho, uno, cero, 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 diecinueve, cuatrocientos cincuenta y cinco. Alcaldía trescientos diecinueve, trescientos cincuenta y tres, dos, cuatrocientos cincuenta y tres, dos, cuatrocientos cincuenta y cinco, sesenta y uno, dieciocho, nueve, veinticinco, trescientos nueve, once, uno, cero, 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 veintiuno, cuatrocientos cincuenta y cinco. Este, ¿cuánto se tiene? Seisenta y uno. Sesenta y uno. El total es para los cincuenta y cinco. Treinta y nueve, veintinueve, contigua cinco. Trescientas, cuatrocientas sesenta y seis, dos, cuatrocientas sesenta y ocho. Cincuenta y cinco, veintitrés, once, dieciocho, diecisiete, treinta y seis, doscientos cuarenta y cinco, catorce, uno, uno, cero, treinta y dos, uno, cero, cuatro, cero, dieciséis, cuatrocientos setenta y cuatro. Votaciones trescientas, uno, cuatrocientos sesenta y seis, dos, cuatrocientos sesenta y ocho, cuarenta y uno, veinte, catorce, treinta y uno, trescientos treinta y dos, trece, cero, 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 veinticuatro, cuatrocientos setenta y cinco. Alcaldía. Alcaldía. Trescientas, uno, cuatrocientos sesenta y seis, dos, cuatrocientos sesenta y ocho, cuarenta y uno, veinte, catorce, treinta y uno, trescientos treinta y dos, trece, cero, cero. trece cero 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 veinticuatro cuatrocientos setenta y seis treinta y nueve treinta y seis básica no es treinta y nueve treinta y seis treinta y nueve veintiocho básica treinta y nueve veintiocho básica sobrantes doscientas setenta y tres lista nominal cuatrocientos treinta y cinco representantes dos cuatrocientos treinta y siete total cincuenta y dos trece siete veintiuno diecinueve veintiocho doscientos cincuenta y cuatro tres cero uno uno veinticuatro uno once dos cero ocho y el total es de cuatrocientos cuarenta y cinco mi votación es doscientas setenta y tres cuatrocientos treinta y cinco dos cuatrocientos treinta y siete treinta y nueve veinte siete cuarenta y cinco trescientos dieciséis tres cero 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 diecisiete cuatrocientos cuarenta y siete tres cero 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 uno quince cuatrocientos cuarenta y ocho treinta y nueve veintiocho contiguo uno sobrantes trescientos diez lista nominal cuatrocientos siete tres cuatrocientos diez cincuenta y seis trece siete quince dieciocho treinta y nueve doscientos diez nueve uno 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 veintitrés cero tres cuatro cero seis cuatrocientos seis diputaciones trescientos diez cuatrocientos siete tres cuatrocientos diez 52, 16, 4, 43, 273, 5, 0, 0, 0, 0, 13, 406. Alcaldía 310, 407, 3, 410. Es 50, 18, 14, 25, 282, 8, 0, 0, 0, 0, 10, 407. 8, 0, 0, 0, 0, 10, 407. 39, 28, contigo a 2. Fatura de gobierno, 302, 418, 2, 420. 45, 14, 12, 33, 15, 36, 225, 4, 2, 0, 0, 18, 1, 3, 4, 0, 8, 420. Diputaciones 302, 418, 2, 420, 40, 19, 8, 37, 296, 4, 1, 1, 0, 0, 0, 14, 420. Alcaldía 303, 417, 2, 419, 43, 15, 6, 21, 303, 313, 4, 1, 1, 0, 0, 0, 15, 419. 39, 87, contigo a 1. 642, 436, 0, 436, 69, 24, 11, 30, 17, 37, 193, 12, 4, 0, 0, 20, 1, 3, 4, 0, 11, 436. Diputaciones 342, 436, 0, 436, 52, 30, 13, 56, 258, 14, 1, 1, 0, 0, 11, 436. Alcaldía 342, 436, 0, 436, 65, 27, 8, 19, 289, 0, 2, 0, 1, 0, 12, 436. Sección 39, 87, básica. 310, 462, 3, 436, 75, 22, 18, 34, 12, 43, 217, 18, 0, 0, 0, 11, 3, 1, 3, 0, 14, 471. Diputaciones 311, 462, 3, 465, 67, 24, 19, 49, 281, 12, 1, 0, 0, 0, 16, 469. Alcaldía 310, 462, 3, 465, 66, 21, 19, 22, 309, 14, 2, 0, 0, 0, 17, 469. 311, 39, 87, contigo a 2. 319, 457, 1, 458, 63, 25, 14, 25, 18, 45, 223, 6, 2, 0, 0, 0, 18, 0, 1, 4, 0, 14, 400, 63, 25, 14, 25, 18, 45, 223, 6, 2, 0, 0, 18, 0, 1, 4, 0, 14, total 358. Perdón, 451, 39, 87, contigo a 2. Diputaciones 319, 300, perdón, 457, 1, 458, 46, 27, 14, 41, 32, 4, 2, 0, 0, 0, 19, 458. 302. 46, 27, 14, 41, 302, 4, 2, 0, 0, 0, 19, total 455. Alcaldía 319, 457, 1, 458, 56, 28, 31, 323, 6, 2, 0, 0, 0, 12, 458. 30, 87, contigo a 3, 312, 463, 3, 466, 72, 22, 8, 31, 14, 35, 242, 7, 1, 0, 0, 25, 0, 4, 4, 4, 4, 18, 487. Diputaciones 313, 463, 3, 466, 57, 30, 6, 41, 294, 6, 0, 0, 0, 0, 2, perdón, 23, 457. Alcaldía 313, 463, 3, 466, 52, 21, 10, 30, 329, 4, 4, 1, 0, 0. Después de 329, 4, 4, 1, 0, 0, 23, 470, 10, 40. treinta y ocho, setenta y cinco, contigua, uno, trescientos, perdón, doscientas sesenta, trescientos noventa y cinco, dos, trescientos noventa y siete, cincuenta y ocho, veintiuno, dieciséis, dieciocho, quince, treinta y siete, ciento ochenta y siete, cuatro, dos, uno, seis, veintidós, uno, tres, tres, cero, ocho, trescientos noventa y seis. Otra vez, cincuenta y ocho, veintiuno, dieciséis, dieciocho, quince, treinta y siete, ciento ochenta y siete, cuatro, dos, uno, seis, veintidós, uno, tres, tres, cero, ocho, cuatrocientos dos. Diputaciones, doscientos sesenta, trescientos noventa y cinco, dos, trescientos noventa y siete, cuarenta y cuatro, treinta, dieciséis, treinta y siete, doscientos cincuenta y tres, cuatro, uno, cero, uno, uno, cero, nueve, nueve, perdón, trescientos noventa y seis. Alcaldía, doscientos sesenta, trescientos noventa y cinco, dos, trescientos noventa y siete, cincuenta y seis, veintisiete, dieciséis, veintidós, doscientos sesenta y tres, tres, cero, 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 seis, trescientos noventa y seis. Treinta y ocho, setenta y cinco, contigua, dos. Doscientos treinta y cinco, cuatrocientos diecisiete, seis, cuatrocientos veintitrés, cincuenta y cinco, dieciséis, diez, veintiocho, once, cuarenta y nueve, doscientos diez, seis, uno, cero, cero, dieciocho, tres, 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 cuatro, uno, cinco, total cuatrocientos noventa. Diputaciones, doscientos treinta y cinco, cuatrocientos diecisiete, seis, cuatrocientos veintitrés, treinta y ocho, veintiséis, trece, cincuenta y cinco, doscientos setenta y dos, cinco, cero, 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 doce, cuatrocientos veintiuno. Alcaldía, doscientos treinta y cinco, cuatrocientos diecisiete, seis, cuatrocientos veintitrés, cincuenta y ocho, veinticuatro, dieciséis, veintinueve, doscientos ochenta, siete, cero, 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 nueve, cuatrocientos veintitrés. Treinta y ocho, setenta y cinco, treinta y ocho, treinta y ocho, treinta y ocho, treinta y ocho, treinta y siete, veintitrés, quince, diecisiete, trece, dieciséis, doscientas diez, seis, cero, uno, cero, veintiuno, uno, cero, uno, cero, uno. cero, seis, total trescientos setenta y siete. Diputaciones doscientos sesenta y nueve, perdón, íbamos en sobrantes, dos sesenta y nueve, siguiente, trescientos ochenta y cinco, cero, trescientos ochenta y cinco, cuarenta y cuatro, ochenta, veinte, perdón, repito, cuarenta y cuatro, veinte, quince, veintinueve, doscientos cincuenta y seis, cinco, uno, cero, 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 quince, trescientos ochenta y siete.